Bienvenido al resumen del capítulo 15 del libro Piense y hágase rico. Este capítulo se titula Los seis fantasmas del temor. En este capítulo Gil discute los seis miedos principales que impiden que las personas alcancen el éxito. Estos miedos son, número uno, el miedo a la pobreza. Número dos, el miedo a la crítica de los demás. Número tres, el miedo a la enfermedad. Número cuatro, el miedo a la pérdida de alguien, por lo general del amor. Número cinco, el miedo a la vejez. Número seis, el miedo a la muerte. El secreto del éxito que se esconde en este capítulo es la importancia de superar estos miedos para alcanzar el éxito. Gil argumenta que estos miedos son el resultado de la falta de conocimiento y la falta de autoconfianza. Y que pueden ser superados a través de la educación, la experiencia y la autoconfianza. Para aplicar este secreto en la vida de una persona, Gil sugiere los siguientes pasos. Número uno, identificar los miedos que están obstaculizando el camino hacia el éxito que desea la persona. Número dos, aprender todo lo posible sobre el miedo identificado. Número tres, buscar experiencias positivas que demuestren que el miedo no es fundado. Importante, la mayoría de los miedos son miedos aprendidos y quedan en la parte de la mente inconsciente. Y cuando la persona vuelve a experimentar algo relacionado con esa misma situación, pues como lo que hay en su mente es una experiencia pasada de miedo, pues entonces, ante la misma situación, se va a generar el miedo de nuevo, como reacción. Número cuatro, desarrollar autoconfianza a través de la educación y la experiencia. Número cinco, tomar medidas para superar el miedo, incluso si son pequeñas acciones diarias. El secreto del éxito que se esconde en este capítulo ha sido escondido en muchas personas en la sociedad debido a una variedad de razones. Algunas personas pueden tener miedo de enfrentar estos miedos, mientras que otras pueden no ser conscientes de que estos miedos están obstaculizando su vida hacia el éxito. Desde mi perspectiva, esto es lo que más pasa. La mayoría de las personas ni siquiera saben que son miedos. Y esos miedos se justifican de forma, o sea, se buscan algunas razones que socialmente son aceptadas para no hacer las cosas. Pero en realidad es escondiendo un miedo. Ejemplo, a mí nunca me gustó nada relacionado con la fama ni nada de eso, pero era miedo a la exposición, miedo a la crítica y eso. Y yo decía, no, pero es que a mí no me gusta la fama, no me gusta el reconocimiento. ¿Para qué? O sea, ¿qué voy a ganar? Buscamos una excusa, que es una razón o algo así bien justificable para decir, ¿por qué no vamos a hacer algo en nuestra vida? No, es que a mí no me gusta hacer ejercicio, ¿no? Lo que usted tiene es miedo a afrontar su problema. Que puede ser sobrepeso, no, pero es que a mí no me gusta y qué perece. Usted lo que tiene miedo es afrontar todo lo que le pueda surgir cuando afronte la responsabilidad de mejorar su cuerpo. Además, la sociedad a menudo no fomenta la educación y el desarrollo de la autoconfianza necesaria para superar estos miedos. En general, el éxito verdadero solo puede ser alcanzado por aquellos que están dispuestos a superar sus miedos y tomar medidas para lograr sus objetivos. ¿Qué puedo decir desde mi perspectiva sobre el miedo a la pobreza? El miedo a la pobreza, como casi todos los míos, son miedos relacionados con la muerte. ¿Por qué? Si una persona tiene miedo a la pobreza, en realidad lo que tiene miedo es a no poder comprar lo que necesita para alimentarse. Eso incrementa la probabilidad de que muera, de que se enferme y muera. Si no tiene dinero, si está en pobreza, pues no se puede permitir vivir en cierto nivel de estatus. Lo que incrementa las probabilidades de las críticas, de los rechazos. Esos rechazos y críticas generan sufrimiento emocional. Ese sufrimiento emocional, frustraciones, depresiones, eso los lleva a enfermarse hasta morir. Todo está relacionado con la muerte. El miedo a la pobreza. El miedo a la pobreza es más enfocado a lo externo, o sea, a la pobreza de dinero. No tengo dinero, no tengo dinero. Pero el miedo sería un miedo positivo. El miedo que deberíamos tener a la pobreza de la ignorancia. Entre que más ignorante seamos respecto a algún área, respecto a algún tema, entre que más ignorante sea una persona sobre cómo realmente funciona el dinero, qué es el dinero, quién lo crea, cuándo lo crearon, por qué funciona, de qué forma funciona. Entre que más ignorancia sea pobreza de conocimiento tenga una persona, más van a ser los resultados, o sea, va a tener unos resultados mayormente desagradables. Entre que más riqueza de conocimientos, más habilidades, más información valiosa y verídica tenga una persona respecto a un área, pues incrementa las probabilidades de que tenga mejores resultados. Y es loco realmente tener miedo a la pobreza, porque he visto que algo que se comete, un error común, es decir, es que yo soy pobre. No, yo estoy en una situación de pobreza que es diferente. ¿Cómo va a ser alguien pobre si tiene la mente que es la computadora más poderosa del mundo y si tiene un cuerpo que es la máquina más compleja del mundo? No lo digo yo, científicamente está comprobado, cualquiera investigando un poco o pensando, se va a dar de cuenta de eso. Y no hay mayor riqueza que la vida y pues tener salud. Entonces, si ya está vivo y tiene salud y tiene las opciones, porque una vez usted está vivo y tiene salud, usted puede hacer ciertas otras cosas, no sabe sobre dinero, está en pobreza extrema de conocimientos. Puede empezar a educarse. No tiene, no tiene habilidades, no tiene dinero, puede empezar a aprender sobre cómo desarrollar esas habilidades que le van a permitir ganar más dinero. No es la clase de personas que puede generar esos recursos, pues se puede convertir en la clase de personas que es disciplinada, responsable, tiene conocimientos, etc. Así que, ese miedo a la pobreza no hay que atárselo a uno. O sea, si estoy en una situación de pobreza, no decir soy pobre, porque no lo es, primero que todo es mentira. ¿Cómo va a ser pobre con la computadora más poderosa del mundo? ¿Cómo? Es mentira. La gente define su riqueza total en base a la cantidad de dinero que tiene. Y eso no es así. Porque alguien puede ser ejemplo. Sócrates no era de los hombres más ricos en su época. Pero sí, o sea, ricos en dinero. Pero sí era rico en sabiduría. Rico en la forma de vivir su vida. Una persona que tenga mucho dinero, pero sí vive en depresión. Una persona que no tenga un carajo dinero, pero sí vive feliz, agradecido, en calma, en paz. Y está saludable. Tiene más riqueza que el que realmente tiene riqueza de dinero. Y al final de cuentas, todo depende de qué sea para mi pobreza y qué sea para mi riqueza. Piensen en esas cosas. Punto número dos es el miedo a la crítica. El miedo a la crítica se dice que surgió en base a que desde miles y miles de años nuestros antepasados vivían en tribus. Entonces, entre más críticas se le hiciera a una persona, los miembros de la tribu, más incrementaba la probabilidad de que esa persona fuera exiliada o sacada de esa tribu. Si era sacada de esa tribu, representaba muerte. ¿Por qué? Porque era muy difícil que la persona sobreviviera sola. Debido a que para cazar a los animales, crear una casa, defenderse, crear el juego, mantener el fuego, estar alerta. En fin, eran muchas tareas que una sola persona no podía realizar fácilmente. Así que incrementaba por mucho sus probabilidades de muerte. Aparte de que si se encontraba con otras tribus, lo iban a matar más fácilmente por ser solamente una persona. Esa es una de las cosas, como que la causa que se dice de las críticas. Y el miedo a la crítica está relacionado en base a qué imagen tenemos sobre nosotros mismos. Si tenemos la imagen y es nuestra mente está programada, que somos la clase de personas. Que si alguien más nos dice, usted es feo, no nos gusta. O sea, cosas negativas que nos puedan decir. Si somos la clase de personas que esas cosas nos pueden herir. Si esa es la imagen que tenemos sobre cómo somos, pues eso es lo que va a suceder. Si generamos una personalidad que ese tipo de críticas no le hagan daño, pues no va a pasar nada. Porque hay personas que hacen toda clase de hecho hasta estupidez. Y si todo el mundo los critica y les bota hate, pero no sienten nada, no los molesta para nada. Porque su autoimagen, su forma de verse en a sí mismos, en esa creación mental de sí mismos. Porque la personalidad es una creación mental. En esa creación mental las críticas no le afectan. El miedo a la enfermedad. Bueno, fácil de entender que la enfermedad lleva a la muerte. La enfermedad lleva a que la persona sea más fácilmente rechazada. Debido a que las personas naturalmente tenemos una inclinación a rechazar todo lo que está enfermo. O sea, entre cierta cantidad de animales. Si usted va a comprar un animal, un perrito, cualquier mascota. Usted no va a buscar comprar el más enfermo. Si van a adoptar un niño, por lo general no se adopta el más enfermo. Si usted va a buscar una pareja, usted no va a buscar la persona más enferma o que tenga cierta enfermedad, que sepa que le va a tocar a usted complicarse su vida, ayudarle a esa persona. O sea, por lo general esa es la tendencia natural. A no va a asociarse con personas enfermas. Entonces el miedo a la enfermedad tiene como que esos dos puntos. Que número uno, lo puede llevar a que usted se muera. Número dos, el rechazo de las demás personas. Número tres, digamos, pues le va a dificultar más la vida. Debido a que estando enfermo no se puede enfocar tanto, dependiendo de la enfermedad que tenga también. No se va a poder enfocar tanto en solucionar los problemas que tenga en su vida. Enmigo a la pérdida del amor de alguien. Cuando una persona tiene carencias internas, que se siente insuficiente, que se cree esos cuentos de necesito mi media naranja, necesito mi alma gemela y todas esas pendejadas. Pues entonces cuando alguien llegue a la vida, lo va a ver como, ay, su media naranja, su alma gemela, el amor de su vida. Obvio, entre que más amemos algo o más nos apeguemos a algo, será la palabra correcta. Pues más miedo se puede asociar a perder ese algo, a perdernos de esa persona. Pero es por qué, porque hay problemas internos, cosas que no se han solucionado, traumas de la infancia que no se han sanado. Porque toda persona tiene la capacidad de vivir agradecido, vivir calmado, vivir feliz, sin la ayuda de algún factor externo. Porque todas las emociones se surgen dentro de la misma persona, por lo tanto es la misma persona quien las está creando. Esa es la locura del siglo XXI al máximo. Que se cree que necesitamos a alguien para ser feliz y se promueven novelas y películas y de todos esos mentiras, eso es basura. Y al generarse esa expectativa de que alguien más nos tiene que hacer feliz, pues es obvio que es algo irreal y no se va a cumplir. Y va a generar sufrimiento cuando esa expectativa no se cumple. El miedo a la vejez. Todos estos miedos necesitan hasta cierto punto ser aceptados. Si usted no acepta que tiene algo, pues no va a empezar a buscar darle la solución. Mío a la vejez. Bueno, si no acepta que toda la naturaleza, todo está viviendo en constante cambio. Y que todo tiene unas etapas, lo que le llama ciclos, ciclos constantes, como ciclos constantes de cambio. Todo está cambiando. Y la persona, si no acepta que sí va a estar envejeciendo y si no disfruta su vida, si no se mejora, pues si no aprovecha el tiempo que tiene ahora, va a llegar a una edad, digamos, más avanzada. Y se va a arrepentir porque no aprovechó el tiempo que tenía. Si lo aprovecha, puede morir sin ningún problema, porque aprovechó la vía que se le ha dado. Y es una locura de cierta forma, como si todo el mundo va a morir, los árboles todo, el tiempo está pasando, lo que llamamos tiempo. La persona que no acepta la vejez es como el que no acepta que tiene pies, pero los tiene. Es algo que está pasando, la vejez va a llegar allá. Que tal vez sea una creencia general de que nos envejecemos y que esa creencia sea reforzado, porque desde niños crecimos viendo que las personas en los 50 y algo, en los 60 y algo, el cuerpo va cambiando y la persona tiende a enfermarse más. Puede que sea una creencia general y que esa creencia nos lleve a que repitamos la misma historia a ellos. ¿Quién sabe? La ciencia tendría que comprobarlo. Porque podemos ver también que algunas personas en los 60 y algo lucen como de 40 y algo, y otras en los 60 y algo lucen como de 80 y algo. Entonces sí hay factores que se pueden mejorar y otras cosas que se pueden evitar para tener una mejor, lo que se llama vejez. Y a la vez hay que entender que si yo digo, si a los 60 y algo, a los 70 y algo voy a tener vejez, voy a ser viejo. Y si me he dicho eso durante toda la vida, pues cuando llegue a esa edad, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a tener vejez. Y si tiene vejez, ¿qué pasa? ¿Cómo viven los que tienen vejez? Ajá, con enfermedades. Ajá, con complicaciones. ¿Qué tendría si toda la vida se programó para tener eso? Lo que tienen los viejos. Pues ¿qué va a tener cuando llegue a la vejez? Eso exactamente. El mío a la muerte. Falta de aceptar la muerte. ¿Cómo lo vivo yo? La persona promedio tiene entre 25.000 a 30.000 días. Tener mío a la muerte es... Se entiende, o sea, yo entiendo, pero a la vez es una locura. ¿Por qué? La persona promedio vive entre 25.000 a 30.000 días, entre 60 y algo a 70 y algo de años. Cada día que pasa es un día menos de vida, ¿sí o no? Entonces, cada día que pasa, usted está viviendo, pero a la vez es un día menos. O sea, se está muriendo. Si todos los días usted está viviendo y muriendo y tiene miedo a la muerte, ¿de qué le sirve? Ah, de nada. Y si ya se está muriendo, o sea, ¿tiene miedo a algo que está haciendo diariamente? ¿Realmente eso es un miedo justificable? Yo no estoy diciendo a la muerte causada por un accidente o por un asesinato, pero a la muerte natural. Ese miedo es un miedo totalmente irracional. No hace sentido porque cada día la persona está muriendo. Un día menos de vida está muriendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aceptación absoluta de la muerte. De que usted no es que algún día se va a morir, es que cada día que pasa está muriendo. Si es como yo lo percibo, entonces, yo me pregunto, si cada día es un día menos de vida, o sea, se me está acabando el tiempo de día, ¿qué voy a hacer? ¿Lo vas a aprovechar o lo vas a gastar? París, fiestas, relajo, pérdida de tiempo, conversaciones triviales, mucha televisión, redes sociales, sin que le estén aportando nada. No digo que todas esas cosas sean malas. Las cosas le sirven para sus objetivos, metas, su forma de ser. ¿Es lo que lo representa de la mejor forma a usted? ¿A largo plazo qué resultados positivos le va a generar? Ah, no muchos. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cambiarlos o sigo igual? ¿Me arrepentiría o no me arrepentiría de vivir así? Hay que pensar. Aceptar la muerte, entonces, es una cosa que usted sí o sí necesita hacer. No acepte la muerte, al igual se está muriendo. Si tiene el miedo a la muerte, pues siga viviendo con el miedo. Al final lo que va a pasar es una cosa. Igual se va a morir. Si le ha gustado este contenido, puede suscribirse, dale me gusta y compartirlo. Gracias. 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 Gracias.